Y definitivamente esta edición 50 del Comic Con ha sido toda una experiencia que pues gracias al ente de Puntic han logrado vivir muchísimos en Latinoamérica y espero que les haya gustado. Hoy vamos a iniciar una nueva aventura y es la segunda parte de nuestro cuarto día acá en el Comic Con. Hola Latinoamérica, bienvenidos al canal Puntic.com Y bueno amigos estamos aquí con Tom Villio, él es un creador, él fundó esto que es Impact Theory y demás, entonces estamos muy contentos de tenerlo por acá. So Tom, welcome. Thank you, I'm excited to be here. Great, tell us a little bit about you for all the fans in Latin America. Absolutely, so I founded Impact Theory with my wife, we also co-founded a company called Quest Nutrition and we took that from not existing to being valued at over a billion dollars in five years. We exited that two and a half years ago to build a studio, all designed around empowerment and entertainment. Great, tell us about like the experience of working with Steve Aoki, it's two different worlds, he's a DJ, you're a creator, so tell us about it. Well, he is so creative, he is really an extraordinary collaborator and I do an interview show called Impact Theory, he was a guest on that show, that's how I met him and then we became friends over about a year and I pitched him this idea, knowing how much he loves the future and just thought that we could really have a good time collaborating, tell a great story. He's been intimately involved in the process and helping create the world, the characters, everything, so it's been a lot of fun. And you guys have like plans to do something else in the future? We actually do, so there's a couple more projects that I would like to collaborate with him on. He's a very busy man, so it could be a little bit hard, but he actually just sent me a message like three or four days ago talking about one of the future projects. He's like, come on, man, we've got to get this thing going, so hopefully we'll be able to do that as well. How can people like find you in social media? So you can find me at at Tom Bilyeu and my name is spelled B as in Bravo, I-L-Y-E-U. I'm very active on Instagram especially, so yeah, nice and easy. Thank you very much. Absolutely, thank you. Entonces ya saben, para todos los que son fans de la música y también de los cómics, estos dos mundos se unieron para que ustedes tengan un poquito más de esto en Latinoamérica. Cápsula de maquillaje Oprah. Como siempre es muy importante la preparación de la piel con el primer. Esto cerrará el poro y hará que la base dure muchísimo más tiempo. Y ya saben, para todos los que son fans de la música y también de los cómics, estos dos mundos se unieron para que ustedes tengan un poquito más de esto en Latinoamérica. El primer para los ojos siempre lo aplicamos antes de poner la sombra. Esto nos va a garantizar que la sombra de ojos se vaya a difuminar perfectamente. Esta cápsula de maquillaje fue presentada por Ofra. Y bueno, amigos de PONTIC, hemos tenido muchas entrevistas internacionales, pero también hay mucho talento latinoamericano por acá. Exactamente, John Thames, un costarricense que está aquí exponiendo su trabajo y nos va a regalar una entrevista. John, bienvenido a PONTIC. Muchísimas gracias. Contanos, ¿cómo ha sido el camino para llegar hasta un Comic-Con? Bueno, yo tengo ahorita más o menos cinco años de estar trabajando en cómics para el mercado de Estados Unidos. Y esta es mi segunda vez en el Comic-Con porque vine el año pasado más como casi por accidente porque es que como es tan grande, ¿verdad? Y este año ya lo pensamos un poquito mejor y bueno, ya estamos acá. Cuando te sentás a trabajar, ¿de dónde sacas la inspiración? Bueno, digamos dibujando directamente los cómics obviamente tenemos un guión, un script para trabajar. Entonces, basado en ese guión que nos envía el escritor, empezamos a diseñar toda la historia. Por supuesto, la puesta en escena siempre es la tarea del dibujante, poner los ángulos, la estructura de montaje, digamos, de las viñetas. Y hay que, a veces, no es necesario estar esperando la inspiración, sino ponerse a trabajar para poder hacerlo funcionar. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? En realidad los personajes, más que los edificios y todo eso, aunque los edificios, los ambientes son bonitos cuando se terminan bien, pero consumen muchísimo tiempo. Los personajes son más rápidos y más divertidos de hacer. ¿Cuál es tu personaje favorito de todos los tiempos? Bueno, me gusta mucho Batman y Superman, los clásicos y la Mujer Maravilla. O sea, que yo de chiquitillo me crié con DC, ya Marvel fue un poquito después. He tenido la suerte de trabajar con las dos, pero sí tengo cuatro años de estar trabajando exclusivo con DC. ¿Cuál fue el primer personaje que dibujaste? ¿En general o en cómics? ¿En la vida? Dibujaba muchos vaqueros, superhéroes, luchadores cuando estaba chiquillo en el cole. O sea, el talento viene de siempre. Más o menos, yo creo que en el colegio no dibujaba así muy bien, que digamos. Pero sí, sí, por ahí viene de toda la vida las ganas de dibujar. Y bueno, John, contanos si en algún momento has tenido alguna exclusiva, has diseñado algún personaje y también en qué estás trabajando en este momento. Sí, bueno, tuve la oportunidad de diseñar dos personajes para la serie de Harley Quinn, Mason Macabre. Y otro personaje que es un alien grandote que anda por ahí, que se llama Petitina. Todavía sale en la serie de Harley. Y ahorita que estoy trabajando en John Justice, Robin va a cambiar de nombre y de uniforme. Y yo lo diseñé y bueno, ya el nombre está, pero no puedo decir nada todavía. Sí, sí. John, muchísimas gracias por estar en Pontic. Y si querés envíale un saludo a todos los fans costarricenses del Comic Con. No, un saludo a todos en Costa Rica. Y bueno, ojalá vengan. Me he encontrado muchos chicos aquí dando vueltas por el Comic Con. Es muy, muy bonito. Hay de todo, la verdad, para ver. Entonces es interesante que vengan por acá. No se les olvide de suscribirse acá, en el logo de Pontic, para que estén enterados de lo que les traemos cada semana. Hola, hola amigos. Yo soy Fabiola Castro y aquí les dejo las tres de Pontic. Perdona si se me nota, si se me ve demasiado. Pero es culpable tu boca y ese beso que me has dado. Y ya, permíteme confesarte y espero que no te ofendas. Pero es que quiero quitarte una a una cada prenda. Dime qué tal, qué tal, qué tal si mañana vuelvo a verte, qué tal si tengo un poco de suerte y terminamos, tú y yo sudados debajo de la ducha. Dime qué tal, qué tal si una vez no es suficiente y te quedas hasta el día siguiente y luego vuelves queriendo más. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Quiero comerte a besos y en el proceso dejarte desnuda. Quiero soñarte despierto y ser el antídoto que te cura. Contigo yo quiero en serio, en serio quiero que hagamos locuras. Ser quien resuelve el misterio debajo de tu cintura. No preguntes por mañana, quién sabe después. No me pidas más de lo que doy porque no sé. Mejor solo disfrutamos del futuro, luego hablamos. Si yo voy por ti, vente tú también. Solo dime si tú también sientes lo mismo. Si sientes la corriente por el organismo. Si aprietas los lentes para fingir. Y te muerdes los labios por no morderme a mí. Pregúntale a la luna cuántas noches te esperaba. Que sea la cigüeña quien te diga cuántas caretas le mandaba. Y por fin llegó a mi vida la noticia que un ángel llegaría. Alegrar todos mis días. Alegrar todos mis días. No te miento la verdad. Hoy me daba miedo. Pero Dios es tan perfecto que te mandó en este momento. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a la vida por tenerte junto a mí todos los días. Eres el regalo que tanto buscaba, que tanto pedía. Y bueno, nos hemos dado cuenta que en esta edición del cómico no hay muchísimo talento latino. Y para muestra tenemos acá a Andrés Esparta. Que nos va a hablar un poquito acerca de cuál ha sido su trayectoria. Y también por supuesto todo su camino hasta llegar aquí a su primer cómic con. Bienvenido Andrés. Gracias, gracias a todos los de Pudnik. La verdad es que esta es mi primera vez aquí en San Diego. En San Diego la ciudad. En San Diego de la cómic con. Y la verdad es que estoy demasiado sorprendido en qué grande es el lugar. ¿Cuándo empezaste? Ah, empecé a dibujar. Ah, empecé, bueno, empecé desde chiquito, desde los siete años, seis, siete años. Comencé viendo caricaturas, después a dibujarlos, después los cómics, empecé con Spider-Man, después X-Men. Después empecé a hacer mis propios personajes. Y de ahí empecé a tratar de hacer mis propios cómics, mis propias historias. Y luego ya en la universidad empecé a trabajar un poquito, no tan profesional, pero sí empecé a hacer mis primeros pasos en periódicos locales. Y luego ya haciendo cómic independiente. Después, unos años, creo que unos diez años más o menos, empecé a hacer otras tiras cómicas para colegas e ilustradores que empezamos a hacer nuestros propios personajes. Y después, hace como unos, cerca de unos seis años, empecé a trabajar ya aquí en el mercado estadounidense. Con otras editoriales como One First Comics, Cinescope, Double Take, pero Double Take ya cerró. Y recientemente estoy con Storm King Comics. Ok, y de los personajes, por decirlo así, famosos, ¿cuál es su favorito? Y ahorita si está trabajando en algún proyecto, no sé, ¿cuál es su personaje propio favorito? Ah, de personajes de otras editoriales. Ah, bueno, me gusta mucho Wolverine. Algunos, Wolverine, Thor, de los superhéroes. Pero también me gusta, por ejemplo, Spawn o historias de terror como Clay Baker, como las historias de Storm King, con la editorial con la que estoy trabajando, que son muy, muy buenas también. ¿Propios? Propios. Tengo un personaje que me gusta mucho y que le tengo mucho cariño que se llama Sol Negro. Era un superhéroe, pero muy parecido, muy influenciado por superhéroes estadounidenses. Pero ya estoy pensando en hacer una historia un poquito más distinta a lo que hacía antes. Espero algún día poder hacerlo con el tiempo. Perfecto, Andrés. Entonces, ¿cómo has vivido este primer año? Y también contanos de dónde sacas la inspiración para crear un personaje. De todo. O sea, trato de hacer, de agarrar un poquito cosas propias, pero no me gustaría hacerlo muy, ¿cómo decirlo? Distinto a lo demás. O sea, darle una vuelta de tuerca a las historias. También he influenciado por muchas cosas del cine. Me gusta mucho el cine de Carpenter, me gusta mucho el cine de Cronenberg, de Lars von Trier, un poco, David Lynch. Me gusta lo surreal. Me gusta tratar de mezclar todo ese tipo de cosas y hacer una mezcla de todo eso. Buenísimo. Andrés, para las personas que te quieran buscar en redes sociales, ¿cómo te encuentran y cómo encuentran también su trabajo? Me pueden encontrar en Instagram como andresesparzaart, todo seguido. En Facebook como andresesparza, y creo que es todo. Sí, ahí es donde me muevo más. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por estar con Puntik y nada, muchísima suerte de disfrutar este primer Comic-Con. Ok, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El outfit de Fabiola en este programa es The Moshi Moshi Boutique. Espero hayan disfrutado. Nos vemos la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal Puntik Latinoamérica y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete ya a nuestro canal en YouTube.com barra Puntik para que nos veas todas las semanas.